¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes afición regiomontana. Lo invito a que se quede con nosotros aquí en rumbo al campeonato. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hermosos hogares. Y lo invito a que se quede con nosotros el resto de la hora porque tendremos todo lo actualizado de la información deportiva. El día de hoy estaremos platicando de todo lo relevante acerca de Leo Fernández. Además, déjenme decirles que también, también el día de hoy les traigo preparados algunos ejercicios, pero en esta ocasión para desestresarnos de este aislamiento preventivo. Así es que quédense con nosotros aquí en rumbo al campeonato. Por lo pronto le doy los buenos días a mis compañeros. Víctor Manuel Hernández, Cora Isiordia y por supuesto Fernando Guajardo, que está con nosotros desde su casa. Buenos días compañeros. ¿Qué tal? Alfer, que está de veras encamadito. Ahí está lo vamos a ver. Está encamado. Está cojado, está cojado. Está lo vamos a saludar también, ahí lo vemos. Hay un bonito domingo, pues uno más de esta cuarentena, de esta etapa en la cual se está viviendo y desarrollando nuestra actividad en los últimos días. Pero bueno, echarle todas las ganas por delante, ponerle el ánimo y principalmente con la esperanza de que todo pronto vuelva a la normalidad. Depende mucho de nosotros, de lo que cada uno de nosotros aportemos en este caso. Con el tema que nos ha causado esta semana, este fin de semana, al parecer un equipo de Portugal, el Benfica, interesado en Leo Fernández, creo que una de nuestras máximas figuras que ha llegado a México y que está rompiendo la liga. Hay que decirlo así, está empatado con Guignac, con ocho goles, algo sorprendente de este chico y ahora se están fijando en él para llevárselo a Europa. Fíjate que yo veo la perspectiva diferente. ¿Qué hubiera pasado si Tigres no lo presta Toluca y hubiera jugado este torneo en Tigres y lo hubiera reventado como lo está reventando en Toluca? Dudo mucho que haya tenido el rendimiento que tuvo en Toluca. Las figuras y el Tuca y su planteamiento y cómo le pide a los jugadores ciertas cosas. Así es que así como que el equipo de Tigres se equivocó rotundamente, yo creo que a lo mejor nos privó de 10 jornadas de Leo Fernández. Porque si igual viene y la revienta con Tigres, igual viene el Benfica y se lo lleva con la cláusula de rescisión. Leo Fernández brilla con luz propia en Toluca. En medio de la mediocridad que vive su equipo, el charrúa es el único que se salva. El jugador que pertenece a Tigres ha llamado la atención a nivel nacional y pocos explican por qué no está en los felinos. Mientras tanto, a Tigres llegó este torneo como refuerzo estelar otro uruguayo, Nicolás López, que hasta el momento ha pasado sin pena ni gloria. Bueno, es una camisa muy pesada, muy grande y espero dejar mi nombre aquí en Tigres. El diente solo ha jugado cuatro partidos en las primeras cuatro jornadas. No ha notado gol ni ha dado asistencia. Además, en las últimas seis fechas ha estado prácticamente borrado. Leo Fernández ha jugado los diez partidos como titular, es sublíder de goleo con ocho tantos y está más que claro que para este cláusula 2020 a Tigres llegó el uruguayo equivocado. Con información de Roberto Flores, Canal 6 Deportes.